Saludos amigos coleccionistas y piratas que andan en sus galeones en busca de sus tesoros para sus colecciones. Por aquí estamos hoy, es domingo en la mañana y el clima está por acá por este galeón bastante aceptable. Como de costumbre el cafecito estaba la copa llena, vamos a estar comprando con ustedes hoy en la mañana y vamos a estar mirando un lote de monedas que llegó. Como ustedes ven, está todo organizado. Hubo una moneda esencial de esta cacería, pero le quiero mostrar monedas y cosas que han ido llegando. Por ejemplo, no sé ni lo que es esto. Una onza conmemorativa. Esta es del año 2005. Miren ustedes, esto es oro, esto es cobre, no sé lo que es, me toca buscar todavía. Tiene algunos golpes por aquí, pero al parecer es una moneda, o Elizabeth II, bueno, el que se va me puede escribir ahí. Dice Canada Dollar, Canadian Dollar. También me llegaron estas monedas en este lote, que al parecer son de Venezuela, Bolívar, Libertador, y por aquí dice Estados Unidos de Venezuela. Aquí está la ley 900. Hay bastantes hallazgos también de monedas más pequeñas como estas otras. Me toca buscar a ver qué es lo que vino llegando. Esto, casi siempre el cazador de heredero se lo lleva todo. Esto parece cobre. Se imagina usted que sea oro a correr. Pero aquí dice 835 debe ser la ley de la plata. Déjame ver un momentico. Aquí está. Pues el día ha sido bastante bueno. Me tomó bastante tiempo poder ver todas las monedas, organizarlas. Aún no las he podido pesar. Me toca pesarlas. Como ustedes saben, muchas de estas monedas se venden por plata. Pero otras se guardan y se venden como colección porque son monedas que son más valiosas. Como una que me encontré, que usted me diría, ¿es la misma moneda? Pues no, no es la misma. Son otro tipo de monedas. Mira cuántas monedas hay de 40 centavos. Por aquí hay unas del 15, del 52, del 20, ninguna del 16. Parece que el pirata que me vendió esto ya le pasó el ojo ya. Así que pues nada. También me llegó esta españolita, bastante aceptable. Mírala acá. 50 centavos. Me llegó una de México, bastante también hermosa. Siguen llegando cosas al Galeón. Si a usted le interesa, como le he dicho siempre a los canales, si a usted le interesa comprar plata por gramo, para usted revender, para usted guardar. ¿Cómo yo voy a guardar? Por ejemplo, yo les he enseñado esto antes. Eso les enseñé en el video pasado. Aquí estoy yo guardando monedas de 50 centavos de Cuba. Miren cuántas hay. Ok, miren cuántas hay, pero hoy me llegaron otro poco más. Mira cuántas llegaron hoy. Aquí están. Estas van para aquí adentro. Me toca pesarlas para descontarla de la plata y van guardadas para este, para este cofre. Cofre piratezco que me he tirado en estos días. Aquí está. Pero aún no puedo hacerlo porque me toca cuadrar primero la caja, que todo esté bien, para no cometerle errores. Entonces, ¿qué hay aquí de importancia? Por ejemplo, miren ustedes esta moneda americana, este PIS dólar de 1922. En unas condiciones, pues circulado, como ustedes saben, pero es un hallazgo tener en un lote de plata que viene de la isla del Tesoro. También hay unos Kennedy, por ejemplo, en este caso son del año 1964, que son plata 90 por ciento. De esos hay, ¿cuántos hay de esos? Hay cinco. Son monedas aceptables. También están los walking librerys. Miren esto que están acá. Hay del año 1918. Este otro es de 1943. Hay algunos años. Tal vez te interesa que un año que tú no lo tienes en tu colección. Me puedes escribir. Este es del 45, un año común. Y esta otra del 35. Me toca buscar de qué seca es, pues de Filadelfia. Entonces, bueno, vamos a compartir este cafecito que está. Miren cómo está esto. Esto está que vale la pena. Vale la pena hacer este tipo de video porque compartimos este momento piratezco. Este ABC no llegó. Este ABC se va junto a este 39. Un pirata me escribió el y quiero el 39 y un 35. Y este es un video casi de despedida. Como ustedes saben, yo no vendo ABC, pero cuando parece que un coleccionista serio, que yo lo llamo, que sé que es serio, dejo ir algunas. Y esto es la Mona Lisa de Cuba. Esta es la moneda más hermosa que creo que se ha hecho en la humanidad. Yo sé que es una exageración mía, pero ¿qué vamos a hacer? También hablando de pesos, llegó este peso de 1915, que creo que ya está vendido. No estoy seguro. Y también llegó este Martí, por ejemplo. Dos Martí con la llave de las Américas de acá, que es Cuba. También magistral. Una moneda con el apóstol. Monedas que yo también estoy guardando. Quiero llegar a 100 de ellas guardadas. Poco a poco. No es fácil. Hay que cogerlo con calma. También, ¿qué le puedo enseñar magistral? Miren ustedes este. Un Barber Half Dollar. 1909. Hay que ver si es un Kid Day. No sé. Me toca buscar. No he tenido tiempo. También me llegó este Benjamin Franklin de 1949. Aquí está. Recuerdo aquellos días cuando yo buscaba en los rollos de monedas. Aquí me encontraba. Dejé de hacerlo porque me dolía el hombro, el cuello, la vida. Y no daba pie con bola. Demasiado trabajo por un solo pirata. Así que tuve que dejarlo de hacer. ¿Qué llegó aquí de relevante? Que tú me digas, Eli. Pero este video se parece mucho al otro. Veo algunas monedas diferentes. Bueno. Miren cuántas monedas hay de 25 centavos aquí. Tengo que buscar cuál me hace falta para mi colección. A ver que se me está casi llenando ya. Eso es lo que viene. Ahora, ¿qué apareció? Bueno. Bueno, yo aparté. O mejor dicho, me apartó el amigo pirata. Estos 20 centavos que están en unas condiciones aceptables. Con la estrellita más sobresaliente del 15 al 20. No mucho. Esta del 15 está buena, por ejemplo. Pero el que compra estas monedas de plata. Hay muchas como estas en esos lotes. Hay muchas cosas buenas. ¿Usted qué tiene que hacer si quiere guardar, coleccionar plata? Sobre todo ahora que está a 29 dólares la onza Troy. ¿Qué es decir? Yo a usted si le vendiera esto a 80 centavos, 85, 90. Está a 90 centavos el gramo. Sin embargo, si usted me llama y me compra. Tengo mucho. Tengo unas cuantas libras. Me compras un buen lote. Te dejo un precio aceptable. Esto es como en China. Entre más compras, más bajo el precio. Hay un límite que no puedo pasar. Porque si no, el pirata se muere de hambre. Después, ¿cómo se compra el cafecito para no hacer los videos? Se complica la cosa. Ustedes saben. Así que yo les aconsejo que ustedes marquen en su teléfono el 786-566-3059. Si no tiene tiempo para escribirlo, vaya a la descripción del video y busque. Usted puede escribir y se puede hacer con un lote de estos. Se puede hacer un cofre como estos que están aquí así. Y los puedes llenar de plata para ti. Que la plata no es que te vaya a ser rico. Lo que pasa con la plata es esto. Es que tú la compras. La guardas. Y cuando tu dinero se devalúa. La plata mantiene su valor. Y es una manera de luchar en contra de la inflación. De las monedas que es algo casi irremediable. Cada día nuestro dinero vale menos. Y se pueden comprar menos cosas con él. Por eso es que yo guardo plata. Yo le vendo a ustedes y con mi ganancia me quedo con ella en plata. Es mi manera de yo hacer esto. Porque yo siempre he dicho que el hobby tiene que pagarse por sí solo. Si te gusta coleccionar monedas, tienen que pagarse sola. Yo no voy a trabajar para ella. Es mi punto de vista. Usted puede hacer lo mismo. Usted también trabaje. Le queden sus ahorros y puede usarla para esto. Como usted quiera. El hallazgo del día. Es esta moneda que ustedes ven aquí. Mírenla ahí. Vamos a ver si aparece el año. Mírenlo ahí. Este es el hallazgo del día. En todo este lote solamente se le fue al pirata. 1,916. Una monedita. Pues nada. Una más. Ya tengo bastantes de 16. Guardadita. Son monedas mucho más atractivas. Porque es el Key Day. Eli. ¿Cómo sabes tú que es el Key Day? Pues nada. Usted se compra un libro como este. Manual de Monedas de Cuba. Y adentro puede ver lo que es el Key Day de las monedas de Cuba. O no. Vamos a ver aquí un momentico el 10 centavos. A ver si es verdad que esto es así. O yo estoy inventando de la que pica el pollo. Vamos a buscar aquí 10 centavitos. Un centavo y 40 centavos. No puede ser. Aquí están 20 centavos. 10 centavos. Aquí están. Miren ustedes. 10 centavos de Cuba. Patria. Libertad. ¿Cuál es el Key Day? Miren ustedes. 560.150 de ellas. Es una moneda bastante escasa comparado con los demás tirajes que son de 3 millones, 5 millones, 9, 5, 10. Es mucho. Así que nada. Usted entra a Amazon o me lo puede pedir a mí. Me viene en camino 10. La diferencia es que si me lo ordena a mí en vez de pagar 70 dólares en Amazon. Yo se lo dejo en 50 firmado. Usted me decide, me llama, me escribe. Y yo se lo puedo ceder a este precio. Así que nada. Yo les voy a decir algo mío coleccionista. Hoy es domingo. Un día bastante agradable. Quiero mandarles saludos a todos los coleccionistas que ven estos canales o este canal. Quiero decirles que si a usted le gusta comprar monedas en subasta y cosas así. Entre. Que los sábados, casi siempre, en el canal de Daniel Martel. También él toma cafecito. También se da un traguito garratico de tequila. Así que. ¿Qué tienes que hacer para encontrar el canal de Martel? Pues nada. Tiene un canal de 200 mil suscriptores. Es un canal súper agradable. Yo lo miro. Aprendo mucho de él. Sobre todo de billetes de Cuba. Billetes radares y Morgan Dollars de colección. Todo esto. También él vende piezas de Cuba en subasta. Piezas bastante buenas. ¿Qué usted tiene que hacer para ir al canal de Martel? Pone Daniel Martel en internet. Te van a salir 200 mil videos magistrales. De muy buena calidad. Y muy a menos. Yo aprendo. Por eso se lo recomiendo. Es decir. Que si. Yo se lo recomiendo. Todo esto es porque yo gasto mi tiempo. O invierto mi tiempo. También aprendiendo en canales como ese. Hay otros canales. Como Numismatic Channel. Por ejemplo. Que usted entra. Yo le digo barba negra. A Numismatic Channel. Porque. Y el hombre no tiene ni barba. Creo yo. Pero. Un hombre muy conocedor de la moneda romana. En este caso. Con Daniel Martel. Tenemos que invertarnos el pirata Martel. Un nombre piratezco. Para cuando yo le digo a usted el pirata Martel. Ustedes sepan donde ir. Y nada. Van al canal. Y le mandan saludos. El pirata de Cuba. Él va a estar muy agradecido por eso. Y disfrutan la subasta. Van a ver. Hay billetes de Cuba maestrales. Hay cosas muy buenas. Que usted se puede hacer para sus colecciones. Así que nada. Vasen por ahí. Y mandarle saludos míos. Y para no hacer muy largo este video. Quiero decirle algo que usted tal vez no sepa. Algo sobre las monedas. Algo sobre la plata. Que la plata está como a 29 ahora. He ido a varias joyerías. Y a varios lugares. A vender y a comprar plata. Y todo el mundo espera. 35 y 40 dólares. En monedas de plata. Usted dirá. Elí. No puede ser. Pues sí. Es lo que ellos esperan. Todo el mundo me dice lo mismo. Elí. Aguanta la plata. Aguanta. Yo tengo plata. No puedo quedarme con todo. Es mucho. Así que estoy dispuesto a ceder un poco de la mía. Así que yo les recomiendo a ustedes que guarden y hagan lo que uno hace. Yo predico con el ejemplo. Espero que Dios los bendiga mucho. Los guarde. En un día como hoy. De cacería. De piratas. Y. Que si tienen el chance. Se beban un cafecito magistral como este. Para que el día se haga un poquito más o menos. Así que nada. Amigos coleccionistas. Usted me preguntaría a mí. ¿Cuánto vale esta moneda? Y yo les voy a responder que esta moneda vale lo que está dispuesto a pagar otro por ella. Nos vemos en un próximo programa.